Voy caminando en una dirección Voy delirando sin respiración Cuento los pasos hacia un lugar La adrenalina empieza a despertar Al fin sentir entrar en mí Un ritmo sin control Y así me vi sin decidir Envuelto en la explosión Come to my party Be my share Que ya no importa lo demás Perdiendo la noción de tiempo Nadie piensa dormir Me lánzate conmigo Vamos a vivir Soy un esclavo de la situación Almas nocturnas a mi alrededor Que no quiera nada en el mundo real Que quema la pista y no puedo parar Volví a sentir que frente a mí Se abría el calor Y así me vi Y así me vi Viene hasta a mí Que siga la función Come to my party Be my share Que ya no importa lo demás Perdiendo la noción del tiempo Nadie piensa en dormir Ven lánzate conmigo Ven lánzate conmigo Vamos a vivir Perdiendo la noción del tiempo Ven lánzate conmigo Vamos a vivir Perdiendo la noción del tiempo Nadie piensa en dormir Ven lánzate conmigo Vamos a vivir Verdad Be my share Be my share No, no